La temporada de Cine UCR abre sus puertas a los amantes de las películas, los cortos, los documentales y demás producciones audiovisuales que la cinematografía universitaria le ofrece. Este proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social viene en este 2016 a consolidar aún más la participación de la comunidad universitaria en el cine como una forma de desarrollar conciencia crítica. Bueno, el objetivo siempre del cine universitario es formar público, crear un público más crítico, fortalecer valores, educar con las imágenes, por eso nosotros siempre trabajamos ciclos temáticos con el cine universitario, con la idea de que a través de estos ciclos vamos a crear un criterio sobre alguna temática en particular. Febrero está finalizando con las funciones de Cine Bajo las Estrellas, los jueves y viernes a las 6.30 pm en la Plaza 24 de Abril. Por otro lado, el mes de marzo traerá una nueva temática dirigida a mostrar historias de mujeres. Vamos a trabajar el tema de mujeres, siempre se lo dedicamos a las mujeres y este ciclo se va a llamar Mujeres del Mundo. Todas las películas son de un país diferente, vamos a presentar películas de la China, de Japón, de Bélgica, España, Perú, o sea México, vamos a tener una historia diferente de una mujer de alguna parte del mundo, esa es la idea. En la semana de bienvenida del 7 al 11 de marzo se proyectarán películas en la Plaza 24 de Abril todos los días a las 6.30 pm. La cartelera para el mes de marzo es la siguiente. El lunes 7 de marzo se proyecta la película japonesa La leyenda de la princesa Kaguya. El martes 8 será el turno de Estados Unidos con Temple Grandin. El miércoles 9 se proyectará la película mexicana Arráncame la vida. El jueves 10 tendrá Princesas. Una producción española y el viernes 11 podrán disfrutar de Serafine, una cinta de producción francesa. Posteriormente a esta semana, se seguirá con las funciones de jueves y viernes en el Auditorio de Derecho a las 6 pm y el cine en la mañana, los miércoles a las 11 de la mañana, en el Auditorio de Ciencias Económicas. Posteriormente a las 11 de la mañana, los miércoles a las 11 de la mañana, en el Auditorio de Ciencias Económicas. Posteriormente a las 11 de la mañana, los miércoles a las 11 de la mañana, en el Auditorio de Ciencias Económicas.